Pero bueno, ahí les va ahora sí entonces el chisme, ¿ok? Como les había dicho hace un tiempo, me llegó un proyecto que me tiene muy entusiasmada. Me quería esperar un poquito hasta que ya estuviera todo listo y en orden. Y hoy fue mi primer día de grabación, así que ya oficialmente se los puedo compartir. Pero... ¡San, san, san! ¡Me buscaron para hacer mi primera telenovela! Así que seré parte del elenco de la telenovela Si Nos Dejan, que es producción de Televisa. No saben qué fregón se sintió caminar los pasillos de Televisa hace unos días ya como parte del talento también de la empresa. Porque había estado por ahí antes, pero no como talento de la empresa. Así que ya arrancamos con grabaciones. Si Nos Dejan, como algunas personas ya lo saben, es un remake de Mirada de Mujer, que fue súper exitoso unos años atrás. Así que pues es un honor formar parte del equipo. Gracias, Bardazano. Gracias, Cook, por su asesoría, por su guía en lo que va del proyecto y por pensar en mí. Les quiero contar los detalles de cómo fue que me contactaron porque estuvo súper extraño el proceso de casting. Pero pues es un honor realmente que me hayan considerado para el proyecto. Por fin me toca regresar a hacer algo que amo, que es actuar. Entonces estoy muy entusiasmada. Les quiero contar detalles. Ya les iré compartiendo ahí poco a poco y conforme vayan avanzando las grabaciones todo. Por lo pronto les puedo decir que tanto en México como en Estados Unidos nos van a poder ver. Va a salir por Canal de las Estrellas y por Univisión. Así que pues es una experiencia bien padre esto que estoy viviendo y me encanta compartirlo con ustedes. Les prometo que ahora sí ya que ya lo puedo contar y ya lo puedo decir el fin de semana. Que llevo como tres semanas diciéndoles esto, pero ahora sí ya puedo. Así que el fin de semana haré un live para pues darles más detalles y para que me puedan hacer preguntas y para contarles más chisme. Por lo pronto gracias a todas las personas que me han mandado buena vibra. Gracias a mi esposo que me echó de cabeza hoy con su felicitación. Pero fue algo muy especial y muy bonito de leer. Así que mucho amor y muchos besos para todos.